El corazón humano late cien mil veces cada día. El corazón es un músculo, una bomba, tiene un propósito, bombear sangre. El ver sangre puede asustarnos o perturbarnos. Su apariencia, la de un simple líquido rojo, oculta su asombrosa complejidad. Transporta hasta los tejidos del cuerpo toda la materia prima que necesitan para vivir. Posee nuestras principales defensas contra las enfermedades y contiene los medios para detener su propia pérdida. A simple vista una gota de sangre no nos dice mucho acerca de sí. Para aprender lo que es, miremos el interior del cuerpo. La sangre circula por un sistema de vasos. Las arterias llevan la sangre desde el corazón y se ramifican en conductos más y más pequeños llamadas arteriolas, terminando en vasos capilares de tamaño microscópico. Los capilares vuelven a juntarse para formar vénulas, que a su vez se conectan formando venas que devuelven la sangre al corazón. Los diagramas del sistema circulatorio suelen mostrar sólo los vasos mayores que únicamente sirven para llevar sangre de un lugar a otro. Si pudiéramos ver sólo los vasos capilares, el cuerpo parecería ser casi totalmente rojo por fuera. Y por dentro, un enmarañado laberinto. Colocados en fila, los capilares de una persona circundarían la Tierra. Dos veces. Cada célula del cuerpo queda cerca de un vaso capilar, porque sólo a través de éstos puede pasar la carga vital de la sangre. La pared capilar que tiene el espesor de una célula permite el paso a ciertas sustancias de la sangre mientras retiene a otras. Lo que la atraviesa depende del ambiente que rodea el vaso capilar. Por ejemplo, si el ambiente contiene menos oxígeno que la sangre, el oxígeno, pasará hacia afuera del vaso capilar. A la vez, otras sustancias, tales como residuos del cuerpo, pueden pasar a los vasos capilares. Normalmente no vemos estas materias pasar a los capilares porque van disueltas en los fluidos del cuerpo. Pero con un microscopio podemos ver la sangre fluir por los vasos de los animales de laboratorio. Vemos que la sangre no es un simple líquido rojo, sino que es un tejido líquido. Suspendidas en un líquido transparente llamado plasma, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que apenas se ven. Una gota de sangre de este tamaño contiene un asombroso número de estos elementos. Cerca de 100.000 glóbulos blancos. Seis millones de plaquetas. Y 100 millones de glóbulos rojos. Todo en una gota. Esto es anormal, un flujo de sangre muy lento en un animal que combate una infección. Normalmente, la sangre fluye veloz. Preparando una muestra especialmente, podemos ver las cantidades relativas de cada parte de la sangre. La capa superior es el plasma líquido. La capa inferior consta de glóbulos rojos. Y mirándola de cerca vemos una capa intermedia. Glóbulos blancos mezclados con plaquetas. Más de la mitad de la sangre consta del dorado y transparente plasma líquido. Nueve décimas partes del plasma es agua. La décima parte restante lo convierte en un fluido dinámico, complejo y vitalmente importante. Las sustancias químicas del plasma están en solución con el agua, como la sal está disuelta en el mar. De hecho, la sal es parte importante del plasma. Ayuda a agrandizar que el cuerpo mantenga un nivel adecuado de fluidos. Las proteínas del plasma también ayudan a conservar el delicado equilibrio de fluidos del cuerpo. Las proteínas lo defienden contra las enfermedades y permite que la sangre se coagule. El plasma también contiene hormonas. Ciertas glándulas especializadas segregan las hormonas hacia la sangre. Las hormonas controlan muchos procesos importantes, tales como el crecimiento y la utilización de los alimentos. Lo que comemos, una vez digerido, pasa a los tejidos del cuerpo en el plasma. Las células utilizan las sustancias nutritivas para funcionar, renovarse y crear nuevas células. Cada parte del cuerpo, los dientes, la piel, los músculos, los huesos, todo pasa por el plasma en forma de materia prima. El plasma también contiene los desechos de las células. Los desechos fluyen de los tejidos a los vasos capilares. Ciertos órganos, en otras partes del cuerpo, retiran de la sangre estas dañinas sustancias químicas. Los riñones extraen desechos y ayudan a regular el nivel de sal y agua. El hígado también mantiene la calidad del plasma, eliminando las sustancias químicas perjudiciales y liberando sustancias nutritivas como combustible para producir energía. En los pulmones, el oxígeno se disuelve en el plasma. Pero el plasma no puede contener todo el oxígeno que necesita el cuerpo. La función primordial de los glóbulos rojos es transportar oxígeno, que tiene algunos componentes típicos que parecen bolsas flexibles, pero no están vacías. Contiene una sustancia química llamada hemoglobina. La hemoglobina pone la sangre roja y posee una asombrosa capacidad para captar el oxígeno y luego liberarlo. Como muchos de los elementos integrantes de la sangre, los glóbulos rojos nacen no en la corriente sanguínea, sino en el esqueleto, en la médula roja que hay en el interior de los huesos. El glóbulo rojo proviene de una célula previa que pasa a través de varias generaciones. Según se desarrolla, pierde algunas de sus partes, mientras tanto produce la roja hemoglobina. Finalmente expulsa su núcleo. La célula toma su forma característica y sale a la corriente sanguínea. La médula roja es una fábrica de glóbulos rojos asombrosamente productiva. En el rato que dura este programa, un esqueleto produce alrededor de 4 millones de glóbulos rojos. Supongamos que hubiese solo un glóbulo rojo en todo el sistema. Supongamos que podemos viajar con él a lo largo de un solo de sus circuitos. Estamos aquí, en el lado derecho del corazón. El viaje comienza con un latido del corazón. Nuestro primer destino es un pulmón. En los pulmones los vasos capilares quedan muy cerca de unas membranas sumamente delgadas. A través de ellas pasan el oxígeno y otros gases. Las membranas forman millones de sacos de aire. Cuando inhalamos, los sacos se llenan de aire fresco. Cuando el glóbulo rojo pasa junto a un saco de aire, atrae el oxígeno que se ha disuelto en el plasma. El glóbulo toma un color rojo más brillante. La célula rica en oxígeno fluye entonces al lado izquierdo del corazón, completando así la primera vuelta de su circuito. El corazón vuelve a expulsar sangre, esta vez hacia el cuerpo. La ruta que toma está sujeta al azar casi completamente. La célula roja soltará su carga de oxígeno sólo en un vaso capilar y sólo cuando las células que rodean el capilar tienen menos oxígeno que la sangre. A la vez, recogerá parte del anídrido carbónico desechado que se ha integrado a la corriente sanguínea. Cuando el glóbulo rojo contiene menos oxígeno, se oscurece su color. Los capilares son tan estrechos que las células rojas deben pasar apretadamente una a una, mostrando la importancia de su elasticidad. Nuestro típico glóbulo rojo pasa del capilar a las vénulas y luego a las venas. Regresa al lado derecho del corazón, completando la segunda vuelta de su circuito. Como vimos entonces, viaja de regreso a los pulmones. Allí suelta su carga de bióxido de carbono y recoge una nueva carga de oxígeno. El ciclo se vuelve a empezar y continúa mientras dure la vida de la célula. Las células rojas viven alrededor de 120 días. Viven impulsadas por millones de otras células. Tienen que realizar mil contorsiones. Vemos como quedan pilladas en la bifurcación de esta arteriola, que se divide, se aplastan una contra otra en la división, mostrando otra vez la importancia de su elasticidad. Las células rojas completarán alrededor de 70.000 circuitos y recorrerán muchos miles de kilómetros. Finalmente al envejecer, la célula puede desintegrarse o, como vemos aquí, puede ser devorada entera por otras células del cuerpo. Estas células devoradoras son glóbulos blancos. Estos pueden parecernos organismos inhumanos que se arrastran por nuestro cuerpo, pero en realidad son una gran defensa contra la invasión de organismos foráneos. La mayoría de ellas nacen en la médula ósea. Son más grandes que los glóbulos rojos y cada uno tiene un núcleo, más otra maquinaria celular que no tienen los rojos. Son capaces de salir fuera de los vasos sanguíneos. En cualquier momento dado, hay más fuera de la corriente sanguínea que dentro. Los organismos foráneos atacan el cuerpo continuamente. Los glóbulos blancos de la sangre ayudan a eliminar los invasores. Aquí un glóbulo blanco consume bacterias. Primero las envuelve y luego las destruye. Pero a veces los organismos invasores se reproducen más rápidamente de lo que pueden eliminarse y el cuerpo enferma. Por fortuna, la sangre y el cuerpo tienen una estrategia más para combatir la invasión. El sistema inmunitario. Cualquier sustancia que provoque una respuesta del sistema de inmunidad es un antígeno. La primera invasión del antígeno puede enfermarnos bastante. Lentamente los glóbulos blancos destruyen el antígeno, pero mientras lo logran, el cuerpo prepara una defensa hecha a la medida contra ese germen en particular para crearnos inmunidad contra la enfermedad. Digamos que ha entrado en el cuerpo una bacteria potencialmente peligrosa. Puede enfermarnos, pero mientras tanto cierto tipo de glóbulo blanco llamado linfocito aprende a reconocer esa bacteria. Cuando el germen toca el linfocito, éste se divide. Los nuevos linfocitos producen ciertas proteínas especiales llamadas anticuerpos. Algunos de los anticuerpos se hacen parte del linfocito, otros pasan al plasma para circular por el cuerpo. Los anticuerpos son armas hechas a la medida contra los invasores. Estos anticuerpos sólo atacarán a este tipo de bacterias para destruir los germenes o inmovilizarlos para que los glóbulos blancos puedan reconocerlos y actuar contra ellos más fácilmente. Esta estrategia puede proveer inmunidad contra la repetición del ataque de muchas enfermedades. Podemos aprovechar este mecanismo inyectando en el cuerpo microbios muertos o debilitados de las enfermedades. Así desarrollamos anticuerpos contra los germenes sin tener que sufrir la enfermedad. Esta inmunización salva incontables vidas cada año. En resumen, los glóbulos blancos tienen dos funciones principales. Una es reconocer elementos peligrosos en el cuerpo y la otra es destruirlos. Las plaquetas, que son el tercero y más pequeño elemento formado de la sangre, también defienden el cuerpo. En este caso, la defensa es contra la pérdida de sangre. Como las células rojas y la mayoría de las blancas, las plaquetas se forman en la médula ósea cuando sus gigantescas células matrices se rompen, soltando las plaquetas a la corriente sanguínea. Trabajando en combinación con las proteínas del plasma, las plaquetas tapan el escape de la sangre de los vasos. Antes, al mostrar un tubo de ensayo con sangre separada, tuvimos que añadir a la sangre una sustancia química para evitar que se coagulara. De otro modo, la sangre del tubo se hubiera puesto así. Claro que todos tratamos de evitar las heridas, pero a veces nos ocurren. Primero sangramos. La sangre fluye por el tejido roto. El tejido lesionado libera sustancias químicas. Los vasos se hinchan para estrechar la abertura. Y comienza el complejo proceso de la coagulación. Normalmente las plaquetas fluyen libremente por los vasos. Cuando un vaso se lesiona, las plaquetas se adhieren a la superficie rota y luego unas a otras. En poco tiempo han formado un tapón flojo y mientras tanto, las sustancias químicas del tejido lesionado activan una serie de reacciones químicas que tienen como resultado final la formación de fibras duras de proteínas. Esta micrografía muestra glóbulos rojos, un glóbulo blanco y una masa de plaquetas atrapadas entre las fibras. Las plaquetas se extienden para adherirse a las fibras. Las plaquetas se contraen uniendo las fibras para sellar más la herida. Inevitablemente invaden la lesión bacterias, suciedad y otros desechos. Las células blancas llegan a destruir invasores extraños tales como estas bacterias. Aquí vemos glóbulos blancos pegados a la pared de un vaso cerca de una infección. Saldrán de la corriente sanguínea para combatir la infección en los tejidos. Finalmente, los tejidos lesionados se repararán. La herida sanará. Las magulladuras se deben a golpes ligeros que rompen los vasos pero no abren la piel. En casos de lesiones muy graves como lo son las quemaduras, la pérdida de fluido puede ser tan grande que la víctima muera antes de que pueda empezar el proceso de curación. Pero si se atiende a tiempo, puede darse tratamiento de transfusión. En la transfusión se inyecta la sangre de una persona donante en la corriente sanguínea de otra persona. Aunque hoy en día nos parece achocante, las primeras transfusiones intentadas a mitad del siglo XVII fueron entre hombres y animales. Los resultados fueron desastrosos. Aun cuando se intentó realizar transfusiones entre personas, pocas veces se llevaron a cabo con éxito. Desde el principio de este siglo se sabe que existen diferentes tipos de sangre humana. Solo es posible una transfusión cuando la sangre del donante es compatible con la del paciente. Antes de cada transfusión se realizan cuidadosas pruebas para determinar los tipos de sangre del donante y del paciente. Los tipos incompatibles forman coágulos durante la prueba, como vemos en la muestra de la izquierda. Hay cuatro grupos principales de sangre, A, B, AB y 0, con subdivisiones en cada grupo. Los pacientes pueden recibir la sangre completa o solo parte de la sangre según su necesidad. Hasta que resulte práctica la sangre artificial como sustituta, cada año miles de personas deberán sus vidas a los donantes. El donar sangre es un acto de solidaridad rápido, seguro y relativamente indoloro. El cuerpo repone rápidamente la sangre donada. Y esta sangre puede salvar una vida. La sangre fluye continuamente por el sistema circulatorio. Su plasma transporta las sustancias químicas esenciales para los tejidos del cuerpo. El plasma contiene complicados mecanismos de defensa contra las enfermedades y la pérdida de sangre. Arrastra desechos y sustancias químicas que regulan y conservan todo el cuerpo. Suspendidos en el plasma existen elementos vivos con forma. Los glóbulos que cargan el oxígeno. Los blancos que reconocen y atacan las sustancias peligrosas. Y las plaquetas que cuidan de los vasos sanguíneos y juegan un papel esencial en la coagulación de la sangre. El plasma, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas conjuntamente constituyen un tejido fluido de transporte. En conjunto son la sangre.